Hola que tal, estamos en un nuevo video de Construcciones Flores y en esta ocasión te voy a enseñar a como soldar perfiles delgados paso a paso así que quédate para aprender Pero antes de comenzar te recomiendo que veas el primer video de como soldar ya que ahí aprenderás acerca de las partes de la máquina y en este video nos vamos a enfocar más en la técnica y práctica pero te dejo aquí arriba la tarjeta y el link directo en la descripción para esta ocasión vamos a ocupar los mismos materiales que en el primer video salvo que esta vez vamos a ocupar un electrodo diferente me refiero al electrodo 6013 de 332 que igualmente lo puedes conseguir fácilmente en cualquier ferretería también ocuparemos la solera de una pulgada por un octavo que utilizamos en el video anterior y para la práctica ocuparemos perfil tubular yo para este video ocuparé un perfil rectangular de 2 pulgadas por una calibre 18 y un perfil bastidor de puerta de 2 pulgadas por una y media calibre 20 y ya sabes que los puedes conseguir fácilmente en cualquier taller de herrería y balconería tal vez en esta parte te estás confundiendo con todos estos números te los explico rápidamente miremos esta ilustración que representa mi perfil bastidor de puerta en él encontraremos dos medidas A y B en mi caso yo estoy ocupando un perfil de 2 pulgadas por una y media A será la pulgada y media y B serán las dos pulgadas también en él encontraremos algo llamado calibre el calibre es el ancho o espesor de la lámina de la cual está fabricado nuestro perfil en mi caso es calibre 20 pero también lo hay en calibre 18 o sea que el grosor de la lámina será más grueso recordemos que existen diferentes tipos de medidas en estos perfiles como el de 2 y media por una y media el de 3 pulgadas por una y media y el de 4 pulgadas por una y media todo esto también aplica para el perfil rectangular así que bien ahora ya tienes más en claro por qué estos números recuerda que puedes ocupar cualquiera de estos para la práctica si te está gustando el video me ayudarías mucho suscribiéndote a este canal y a mi canal secundario que te lo dejo en el comentario fijado ahora bien continuemos vamos a comenzar de una vez prendiendo nuestra máquina y esta vez la vamos a regular nuestra máquina en un amperaje de entre 55 a 90 amperes en el próximo video te explicaré más a detalle acerca de este tema ya que es algo muy extenso vamos a cortar nuestro perfil rectangular en pedazos unos a corte recto y otros a 45 grados recuerden siempre pulir con la esmeriladora los bordes para quitar las rebabas que nos quedan y también para quitar un poco de nuestro galvanizado o sea la pintura verde y que solo quede el metal para que de esta forma nuestra soldadura agarre de una manera más óptima a veces puede ser café pero esta no es galvanizada vamos a comenzar con la práctica para esto vamos a colocar nuestra solera y vamos a realizar algo llamado técnica de punteo es algo muy sencillo con nuestro electrodo colocado como te enseñé en el primer video vamos a realizar puntos de soldadura de entre un largo de 3 a 4 milímetros comenzaremos realizando 4 puntos recuerda que el punto se debe de aplicar de adelante hacia atrás esto lo practicaremos unas cuantas veces deberá realizar estos 4 puntos de una manera que estén muy separados pero ahora una vez que hayamos dominado esto comenzaremos a unir nuestros 4 puntos un poco más cerca uno del otro como lo estás viendo en el video recuerda que por cada punto que apliquemos debemos esperar que este se enfríe un poco y por último vamos a aplicar nuevamente 4 puntos esta vez lo más junto que se pueda retiraremos el exceso de carbón y como puedes ver hemos realizado un punteo bonito y resistente todo esto prácticalo las veces que sean necesarias hasta que lo domines y te sientas seguro distancia del electrodo hacia el material para esto mantendremos una distancia de rozamiento para que el punto se aplique de una manera óptima recuerda que no debes de levantar mucho el electrodo ya que esto hará flama y calentará nuestro perfil delgado provocando que este se caliente y se nos queme haciendo unos agujeros feos y grandes tampoco deben de pegar muy brusco el electrodo ya que si no este se nos pegará y no nos dejará soldar recuerden deben sólo rozar el electrodo con la técnica de punteo un error muy común es que se nos llegue a pegar nuestro electrodo pues no se asusten es completamente normal que le suceda pero por qué ocurre esto esto ocurre debido a que el revestimiento del electrodo o sea lo que vemos en color azul o en algunos casos color gris no se está cubriendo por completo la varilla miren vamos a intentar realizar un punto con el electrodo en estas condiciones totalmente desequilibrado y como pueden ver nuestra varilla se pegará y ésta comenzará a calentarse nuestro revestimiento y la varilla deben de estar en total equilibrio para que éste se aplique bien como lo están viendo en el vídeo de esta manera nuestro electrodo no se nos pegará antes de realizar el punteo puedes echarle un vistazo para ver que el electrodo se encuentre bien pero qué pasa si vemos que el electrodo está en desequilibrio lo que haremos será curar la soldadura a un costado de nuestros caballetes o burros soldaremos el pedazo de la solera de una pulgada por un octavo que les pedí que tuvieran yo en mi caso soldé un ángulo de pulgada y en él lo que haremos será rascar nuestra soldadura el movimiento lo haremos rápido como lo están viendo en el vídeo como pueden ver éste no hace una correcta aplicación rasgaremos hasta que éste comience a hacer una correcta chispa de tal manera que sientas que la soldadura hace una buena corriente y ésta no se quiere pegar después nos fijaremos en el electrodo y deberemos observar que éste ya se encuentre perfectamente equilibrado una vez hecho esto ya podremos continuar con nuestro punteo ahora bien qué es lo que debemos de hacer cuando se nos pegue nuestro electrodo cuando estemos aplicando nuestro punteo y éste se nos pegue primero que nada debemos tranquilizarlo lo que vamos a hacer será jalar a un costado ya sea a la izquierda o derecha haremos un movimiento rápido y con fuerza como pueden ver éste ya se ha despegado de forma fácil vamos a ver otros intentos más como pueden ver solo jalo rápido y hacia un costado siempre con fuerza para que ésta se despegue si lo hacemos sin la rapidez y la fuerza necesaria nuestro electrodo no se nos despegará y comenzará a calentarse al rojo vivo y como principiante puede que entres en pánico ojo en las inversoras modernas el electrodo no se calienta al rojo vivo y cortará automáticamente la corriente pero esto no quiere decir que no se pegue en dado caso que por lo nervioso y asustado que te encuentres no puedas despegarlo para nada lo que haremos será soltar por completo el electrodo o sea abriremos la pinza del porta electrodo y ya de este modo no estaremos pasando corriente una vez explicado todo esto vamos a lo que venimos a soldar nuestros perfiles tubulares comenzamos con el perfil rectangular éste está en calibre 18 y está cortado a 45 grados comenzaremos aplicando tres puntos dos por la parte frontal y otro en la parte trasera en un próximo vídeo les enseñaré a cómo escuadrar en este caso solo lo estoy haciendo de ejemplo ahora bien comenzamos a aplicar nuestro punteo consecutivo aplicamos un punto esperamos que se enfríe y aplicamos el otro así sucesivamente como lo estás viendo en el vídeo recuerda que debes de ser rápido a la hora de aplicar el punto ya que si te tardas haciendo un punto éste se comenzará a derretir y se nos harán los agujeros quitamos el exceso de carbón y limpiamos con un trapo húmedo y como pueden ver así nos ha quedado nuestra soldadura vamos a ver otro ejemplo más comenzamos punteando los extremos y proseguimos aplicar nuestro punteo consecutivo recuerda es de vital importancia que vayas esperando a que se enfríen los puntos con el tiempo irás incrementando la rapidez y la estética de esto al principio tal vez te salgan un poco feos pero es completamente normal con un trapo mojado voy a enfriar mi soldadura enseguida quitamos el exceso de carbón para ver que se hayan aplicado nuestros puntos de manera correcta ahora vamos a ver otros ejemplos más pero es posible el otro todo el otro no no lo he que se se lo que es y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!